Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Buenas tardes. Bajé de mi casa a hacer un momentico el live este, porque no tengo corriente y aquí abajo tengo mejor, algo de mejor conexión. Quisiera que algunos hermanos que me pudieran ver, si me pueden compartir. Acabo de salir hoy. Acabo de salir hoy. De egreso. Estaba algo enferma. Estaba con... Mis niveles me estaban bajando, me subieron la dosis. Estaba con una dosis del calcitriol y también me estaba tomando una levotiroxina que estaba vencida y parece que me estaba haciendo... que me estaba haciendo... no me estaba yendo bien. Entonces, queríamos hacer un momentico por aquí. Sí, por favor. No sé, veo una persona... Veo una persona que está en el live. Veo dos, pero no sé, no sé qué personas son. De igual manera, gracias por lo que se va sumando. Todavía no me siento bien del todo. Esto es un proceso bastante difícil para mí. Pero bueno, quería pasar por acá porque... Quería dar una denuncia donde ya... Escuché. Es la segunda persona, la tercera persona que me dice porque llevo varios días que estoy sin saldo y no he escuchado directamente la voz de mi clase del primer día que ingresé. Entonces, la situación del caso es que Daniel, en la prisión de Boniato, en la prisión de Boniato, los guardias, no fueron presos, fueron guardias, le dieron golpes. En la prisión de Boniato, donde el primero es Ambrute y donde el segundo de la unidad se llama Dagoberto. Y aquí seguimos viendo, aquí seguimos viendo las violaciones a los derechos humanos. Bueno, no me presenté. Para las personas que no me conocen, si me pudieran compartir para que no me tumbe la directa, les voy a agradecer. Mi nombre es Evelyn Suñé Salazar, activista por los derechos humanos, mujer del preso político Daniel Moreno de la Peña. Entonces, la situación es que en este preciso momento, me acabo de enterar, ya previamente ayer, de igual manera, me llamó una persona y me lo dijo, de que a Daniel Moreno le dieron golpes en la prisión de Boniato. ¿Qué reciente acuerdo entre agentes inmobiliarios podría cambiar la forma en que los estadounidenses compren y vendan viviendas? Veamos. Un acuerdo anunciado este viernes por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios que pone fin a su litigio con algunos vendedores de vivienda podría cambiar fundamentalmente la forma en que los estadounidenses compran y venden casas. El acuerdo destruirá, de hecho, las normas que, según muchos críticos, contribuyeron a elevar los precios de la vivienda. Es probable que las nuevas reglas sean más justas para los compradores y vendedores de viviendas que han tenido que hacer frente al mercado inmobiliario más inasequible de los últimos años. ¿Cambia esto las reglas actuales? Una nueva regla prohíbe que la compensación de los agentes se incluya en listados portales locales, conocidos como servicios de listados múltiples. Los críticos dicen que hacer eso en el pasado llevó a algunos corredores inmobiliarios a orientar a sus clientes hacia propiedades con las que podían ganar comisiones más altas. Otro cambio es el requisito de que los agentes se suscriban a los servicios de listado múltiple, muchos de los cuales son propiedad de filiales de la norma. Otra nueva norma obligará a los agentes de compra a firmar acuerdos por escrito con sus compradores. Se espera que los cambios en la estructura de comisiones reduzcan las comisiones entre un 25 y 50%. Una firma de investigación de servicios financieros también puede llevar a algunos corredores a ofrecer servicios reducidos con unos descuentos. O por el otro lado, montar un negocio en el que se ofrece la causa. Como todos saben, desde el 25 de diciembre yo no logro verlo porque la dictadura me ha prohibido el paso a la prisión de Boniato. Y en enero, pues yo estaba hospitalizada y en febrero, cuando me fui a personificar, fui detenida arbitrariamente por los órganos represivos de la seguridad del Estado. Donde ya yo tengo dos cartas de aportencia por investigación a delinquir. Donde ahí fui amenazada de que tengo que abandonar el país o sería apresada. Entonces, yo tuve una recaída. Acabo de salir del hospital el día de hoy. Tuve una recaída. Y entonces es inaudito para mí de que yo esté del día anterior en observación, todavía sin mi especialista verme, porque los especialistas de endocrinología no hacen guardia. Pero entonces, no me vio mi especialista, pero sí me vio una oficial de la seguridad del Estado. Fue allí y se me sentó al lado. Yo me encontraba durmiendo en ese momento, cuando yo estaba en observación, diciéndome que ella había ido allí para preocuparse por mí, de que si yo tuviera tenía alguna situación, pues que la llamaran. Y yo me negué a aceptar el número y no la llamé. Dice que el tal Julio, el tal de la seguridad del Estado que se hace llamar Julio, pues la mandó a ella. Entonces, bien, en mi estadía, en mi estancia, no sé si estoy en vivo, pero voy a seguir. En mi estadía, en mi estancia del hospital, pude darme cuenta de que siempre siento que hay una cierta complicidad con una de las doctoras de endocrinología, no con todas, con una, con una específica, con una que anteriormente siempre me ha hecho preguntas, me ha hecho preguntas a mi hija, fuera de lo normal, fuera de lo que tiene que ver con mi patología, o sea, de mi condición médica. Me ha mencionado a Daniel. Entonces, casualmente, esa señora, el día de ayer mi madre me fue a visitar y ella le dijo que, por favor, si la podía acompañar a una oficina para tratar temas de mí, de mi salud. Y mi mamá fue. Donde yo me quedé pensando y yo cuando me acerqué, yo decidí entrar a la oficina y dije que por qué no se puede hablar delante de mí, que yo no era menor de edad, que cuál era el problema. Situación, esta señora venía persuadiendo a mi mamá para que mi mamá me convenciera de que yo tenía que aceptar hacer un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque es verdad de que estoy teniendo problemas. Y es obvio, esas cosas alteradas de los nervios. Y también, aparte de que altera de los nervios, también el acoso que tengo por la seguridad del Estado, la persecución política que tengo por la seguridad del Estado es algo que lo hacen para eso, para desestabilizarte psicológicamente. Lo hacen para eso, es un modo que ellos operan, es su táctica, es su manera de ser. Como ellos operan en estas situaciones con los opositores, con los que desienten, con los que no bajan la cabeza, con los que no quieren comunismo, con los que aborrecen del comunismo. Y esas son las cosas. Entonces, estando yo hospitalizada, pues llaman a los doctores y llaman a la enfermera y le dicen que cuidado conmigo porque yo tiro fotos, yo le tiro fotos a los enfermeros, a la doctora y yo la subo a Facebook, todo eso, hace la seguridad del Estado para que la persona conmigo allí, pues ni me miren, pues la persona conmigo allí, pues me traten como si yo fuera una peste, para que la persona allí no me repulse, ¿entienden? Eso funciona. Entonces, pasé por acá para hacer esta denuncia, para hacer esta denuncia, la policía de la policía me dieron a Dios, se fue a Dios, se fue a Dios, se fue a Dios, un hecho que le dieron golpes a los guardias en golpeado. Y ya no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, supongo, que sea porque me fue alejada la visita conmigo, la visita con Yuvales también, supongo que no le permitieron tampoco entrar su jada en febrero, Y supongo que haya sido por todas esas cosas ¿Entiendes? Entonces, bueno, más de lo mismo Represión Maltrato Sin derechos No tenemos derechos Elementales, ni fundamentales No tenemos nada Nada Era corto, era rápido pasar por acá Todavía no me siento óptima de todo Entonces Le mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos Gracias por todos los hermanos que se preocuparon Para saber de mi condición Entonces Me despido Pidiendo libertad para todos los presos políticos Y pidiendo libertad Para el pueblo Libertad